Bueno, es la época también en que se comienzan a producir situaciones como esta y ya estoy mostrando una fotografía, no estoy mostrando una obra de teatro, estoy mostrando una fotografía de Wiking, ese fotógrafo norteamericano que ha ido mucho a México a trabajar con distintos tipos de materialidades y restos humanos. Y lo que me interesa es cómo también en ese tipo de fotografía se llegan a producir construcciones escénicas para producir la fotografía, es decir, cómo las estrategias performativas y teatrales van a ser recursos para la producción del acontecimiento fotográfico, del acto fotográfico, aun cuando lo que nos interesa es el resultado. Pero esa fotografía es hecha primero que nada por un acto teatral que fue fotografiado por la construcción de una escena, la construcción, el doble textual que hace aquí Wiking de la balsa de la medusa, la balsa de los locos, no la balsa de la medusa de Jericot en una versión de Wiking llamada la balsa de los locos. Y así Wiking tiene muchos trabajos en los que hace estos intertextos visuales o fotográficos construidos a base de teatralidad. Siguiendo esta elaboración escénica de teatralidad, los espacios escénicos creados por Christian Boltanski. Cuando Boltanski, esta es una instalación de Boltanski en una iglesia de Santiago de Compostela, donde él coloca estas ropas que a diferencia de todos los artistas anteriores que han trabajado con materialidades, por ejemplo los nuevos realistas, los povera, ya el problema no está en utilizar ropas, sino en trabajar con objetos cargados de memoria. Aquí la puesta en escena es la puesta en escena de la memoria, no la dimensión fantasmática de la memoria. Y esta obra, esta imagen que es de una instalación mexicana, alfombra roja, de una artista de Culiacán, Sinaloa, que se presentó en el Museo de Arte Moderno de Sinaloa en el año 2007. La artista es Rosa María Roble. Y explico la obra para que ustedes entiendan aquí esta invitación incluso a que nosotros, los tranquilos espectadores, tengamos que atravesar una escena y seamos colocados. Estoy hablando muy rápido. Disculpen. ¿Me han entendido? ¿Vosotros comprenderán? ¿Hace ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Perdón. Me disculpen los traductores. Explico esta obra. Es una instalación de Rosa María Robles que está construida a base de cobijas, de cobertores. Cobertores sería la palabra que aquí se puede comprender, ¿no? De cobijas para cubrirse del frío. Y que ahora explico el resto de la cobija, pero quiero primero explicar toda la construcción. Estas cobijas están bajando por una escalera, que es la entrada a la parte superior del Museo de Arte Moderno de Sinaloa. El público necesariamente tiene que subir por esas escaleras. No hay posibilidad de ir por otro lugar. Cuando el público llega frente al espejo, no solamente se encuentra con un espejo, se encuentra pisando una alfombra, una cobija, que en palabras del artista, en el decir del artista Rosa María Robles, se trata de cobijas auténticas. Es como ella le llama, cobijas auténticas entre ascuas, ¿no? Y esas cobijas auténticas no son más que cobijas que tienen, que están contaminadas de los flujos mortales ya, del cuerpo adyecto, de aquellos que han sido asesinados en medio de eso que vivimos en México, que era la llamada y la declaro entre ascuas también, guerra al narcotráfico, ¿no? Declarada por el presidente de la República durante el llamado sexenio de la muerte. Me interesa esta, me voy a quedar con esta instalación como punto de partida para el escenario en el cual voy a entrar ahora, porque es una instalación que no solo nos induce matéricamente a los espacios de detritus en los que vamos a entrar, y porque nos implica, es poner en escena los flujos mortales, pero obligarnos a nosotros a que tengamos que atravesar ese escenario. Esa alfombra que está colocada allí, esta manera de alfombra roja hollywoodense, ¿no? Es la alfombra de nuestro desfile, es nuestra alfombra roja. En México hay un periodista muy reconocido a nivel internacional, que es el escritor Juan Villoro, y que fue premiado en Barcelona justamente por un texto publicado bajo el nombre de Alfombra Roja, pidiéndole en préstamo a Rosa María Robles el nombre de la obra para hablar de lo que ya estábamos viviendo en México, ¿no? Me interesa sobre todo insistir en esta especie de compromiso, de compromiso ético, no exactamente compromiso ético, pero sí otro nivel de implicación en el que nos pone esta obra. Ya el compromiso ético dependerá de cómo cada uno decida asumir su lugar en la travesía de ese momento, en el que estás obligado, invitado a mirarte, a reflejarte en un espejo, ¿no? Estamos nosotros haciendo parte de esta alfombra roja. Lo que pisamos es como una autorreflexión, ¿no? ¿Dónde estamos parados?